En Colombia los derechos humanos son patrimonio exclusivo de la izquierda, fue lo que tituló Revista Semana y agregó que esto fue lo que dijo Andrés Escobar luego de ser retirado de la organización CRIO. Esta es la Organización Internacional Canadiense de Derechos Humanos que después de revisar la noticia de semana le metió tremendo regaño y en un comunicado aclaró que Andrés Escobar no hace parte de la organización CRIO Misión Región Pacífico ni en ninguna parte del mundo y no se hace responsable de sus actos y actividades y le preguntó a Revista Semana cómo es que pueden publicar algo sin contactarlo sobre la presunta vinculación que dice tener este señor con la organización. Por esto el representante Alejandro Campo arremetió contra Escobar que está para una película, la triste historia de un pistolero deportado a Colombia por entrar de manera ilegal a otro país que fungió como defensor de derechos humanos de una organización internacional, la cual desmintió que fuese miembro de esa organización públicamente porque el tipo es una vergüenza y luego sale a llorar y a lamentar la salida de una organización en la que nunca estuvo y que cuando no está haciendo cosas ilegales o estúpidas se hace dar en la jeta por andar peleando con las personas en la calle. Salí, los hechos del sábado no es una riña, una riña es la reciprocidad de un intercambio como de golpes de dos o más personas y esto aquí no es una riña, aquí es una clara agresión y la respuesta mía es en defensa precisamente a esa agresión que se generó. Al activista Manuel Vélez no le gustó para nada que se metieran con Escobar y compartió un recorte en el que dice que Mario Guilombo, director de la CRIO, al parecer fue acusado de agresión y agregó que el representante del pacto histórico, Alejandro Campo, prefiere apoyar a los presuntos abusadores, este es un caso del dueño de CRIO Canadá, están cortados con la misma tijera, razón por la que Ocampo se burló del activista y le dijo el que buscó apoyo de un presunto abusador fue su amigo Andrés Escobar, para hacerse pasar por defensor de derechos humanos, el que tiene un papel firmado por el señalado de abuso es Andrés Escobar, no yo, y compartió el carnet que publicó Escobar que supuestamente lo hace miembro de la organización, en el que se observa la firma del supuesto agresor sexual Mario Guilombo, para colmo de males la CRIO afirmó que esta credencial era falsa, pues aparece que es del año 2022, lo cual da constancia de que no es válida, ya que las credenciales de la organización cambian cada año. La situación me ha llevado a que ni siquiera puedo tener un arma traumática en mi poder para defenderme, por miedo a que se me quieran pegar de cualquier cosa y me saquen de contexto como lo han hecho en esta situación, videos sacados de contexto, lo único que tienen es accionando el arma traumática hacia el aire, no lesioné a nadie, no maté a nadie mucho menos, está completamente investigado, certificado en la documentación que no hay heridos ni muertos de ese día, dejen de creer toda esa sarta de mentiras que les están vendiendo y con la cual me utilizaron de chido expiatorio para vender un Andrés Escobar que no es. Es decir, usted siente que lo han desfigurado. Completamente Vic, completamente.